voy a hablar un poquito de qué pasó aquí con la fuga si yo voy a estar en el frente y yo veo el nivel de tierra que tiene el terreno normalmente cuando vengo aquí al proyecto me voy a dar cuenta que el nivel de altura es demasiado que el terreno se levantó 123 blog por encima del nivel de la calle qué pasa cuando yo estoy levantando este nivel de la calle lo levanto más de la cuenta lo que pasa que todo esto que estoy levantando el dinero que estoy perdiendo entonces si yo tengo el corazón un poco oscuro y quiero que calderón salga más rico voy a tratar de en vez de mantener ese nivel voy a tratar de subir más a la tierra para justificar ese rellenado que es innecesario me doy a entender no estoy señalando a nadie solamente estoy señalando el pecado para que ustedes se den cuenta y les puedo ayudar porque muchas veces cada vez que me dicen que hay que levantar la tierra lo que yo estoy viendo que se está jugando dinero hay que levantar la tierra no eso sino eso con eso ya el agua no entra ok porque esto es un punto bajito dídenlo allá a los puntos bajitos pues si el nivel de altura es ese que está allá ok yo no tengo porque levanta traje negro por encima del nivel de muro entonces hay lo que tengo que hacer la terracería y acoplar el terreno para que no haya fuga como a veces hay fuga por la columna o como a veces hay fuga con las paredes a veces hay fuga por los techos o por el hormigón o por la sobre cantidad de división entonces ahí lo vamos viendo conmigo para que puedan ver los escenarios y tengan lo necesario porque cada vez que hay una fuga la casa se está con más cara y ese bolsillo va para calderón no para el otro lo vamos haciendo junto el porqué de las cosas ok ahora ya en la medida que vamos avanzando vamos viendo un poquito más detalles no lo quiero lo que yo lleva por etapas también es importante también aquí entender el dinero entender los metros cuadrados cada vez que se hace un movimiento de tierra me dicen calderón cuánto cuesta eso porque cuánto cuesta hay muchas formas de poder cubicar una forma muy técnica y a través de calcular el área y ver los metros cúbicos que vamos a remover pues yo sé que muchos de ustedes no van a entender esos números ok y esos precios no lo van a ver lo que sí le voy a decir es que si él en un movimiento de tierra como éste yo he gastado en el otro reno que estoy haciendo hasta un millón de pesos cuando se hace mal que yo no sabe que ese millón de pesos lo tengo que bajar a lo menos posible para que esos 500 mil o 400 mil se puedan dar más para adelante en la piscina se puedan dar en la cocina en el área abierta la doble altura me doy a entender por eso es que al inicio de esto yo tengo que bajar los costos el movimiento de tierra tratando de llorar hasta el terreno de llora hasta la casa el terreno porque cuando quiero que el terreno se date a mí que voy a cortar voy a mover y el volumen de material se va a subir cada vez que hay un volumen de material que hay que sacar un camión coge de 5 a 6 pies mientras más camiones y más movimiento más ahora y eso sube el precio si yo trato de un terreno irregular no como este que está plano un tren irregular ok bajarle el nivel de terracería a la tala casa en escalones el precio baja y eso se lo damos al corazón de la casa ya poco a poco durante la obra voy a hablar de precios puntuales en estos casos porque aquí comenzamos a mover tierra pero no sabemos con lo que nos vamos a encontrar por eso se hace un presupuesto para el supuesto es para suponer lo que voy a gastar pero como estamos trabajando con suelo a veces hay demasiada piedra y hay que romperla a máquina después acá oa veces la tierra es demasiado ok agrícola y es fácil de mover entonces en cada caso diferente por eso la evaluación tenemos que estar muy pendiente a no salirnos el presupuesto a ahorrar el dinero para que tropas aquí en la casa de mí va a quedar muy bien porque desde antes no tomamos el tiempo para poder calcularlo de qué forma hacemos diseño arquitectónico por eso lo más importante en lo que da el oro lo que no puede faltar lo fundamental es hacer el proyecto el diseño la planificación el cargo estructural primero diseñarlo y trabajando a la par los movimientos de tierra como ahora en lo que vamos preparando el terreno para construir pues vamos trabajando también el diseño los dos necesitan tiempo y presupuesto para que lo puedan lograr así así en una caja segura moderna y que valga la pena la inversión ahí le voy dando más ideas en algo importante yo sé que muchos de ustedes no no se dan cuenta pero cada vez que voy a un nuevo proyecto yo trato de demostrar la tierra que no es igual la tierra que tenemos en santiago por la tierra que tenemos en en santo domingo o la que tenemos en puerto plata es diferente mientras voy sacando la tonalidad y si yo todo por la tierra si ustedes tuvieran conmigo se va a dar cuenta que todavía es muy húmeda y cuando yo me apoyo en una tierra húmeda cuando no hago una profundidad cuando no si yo en este momento apoyar la casa sobre eso pues la casa se hunde me entendieron porque entonces no permite el asentamiento correcto entonces en el estudio eso lo que pasa que vamos acabando vamos acabando hasta llegar un punto que la tierra no es húmeda y tiene un nivel de compresión más alto y ahí donde yo apoyo la casa eso también importante saberlo si yo lo analizo por ejemplo aquí vamos analizar en otro punto el error que yo veía que cometíamos antes todo lo cometíamos era que íbamos a tirar por ejemplo un piso ok y si tirábamos el piso el piso de hormigón en concreto a este nivel la humedad de la tierra me chupaba el agua del concreto y lógicamente el contexto se hacía más débil me entendieron entonces debemos de buscar la manera de separar la humedad de la tierra del concreto porque concreto tiene que estar con el nivel de dosificación correcto y no que la tierra lo me da me chupe el agua me doy a entender vamos a ver otra cosa por aquí también en cuanto a la tierra es importante saber toda la propiedad necesita un nivel de seguridad ok y también necesita que las ingenierías funcionen a la misma vez la parte eléctrica sanitaria la piscina que todo funcione de manera idónea los registros las cajas las trampas de grasa por eso en la forma en que voy a dividir el terreno tengo que tomar en cuenta esas venas que están por debajo que no se ven me doy a entender para que una corriente de agua no se no se me junte con una corriente eléctrica o un gas con la y así yo voy asegurando la casa también en la tierra es muy importante entender el desclive yo lo explicaba hace mucho fin a simple vista se ve como si tuviera plana ok se ve como tu vida plana pero si yo tomo esta línea del terreno esta línea que está plomo y esta línea si la mido al terreno está igual pero si le doy continuidad a la línea a la línea a la línea me doy cuenta que la diferencia de aquí aquí son doblos o sea que de donde estábamos hasta de ataque tenemos literalmente 40 centímetros menos que cuando los rellenos es un dineral yo tengo que tratar de buscar la media de la tierra y este mismo material que estamos moviendo por un lado lo podamos comenzar en el otro principalmente las áreas que van a servir de patio porque no todo se puede perder todo hay que aprovecharlo cuando pasemos a la siguiente etapa lo que vamos a hacer es que vamos a venir con un hace un replanteo de la parte topográfica vamos a ser literalmente el dibujo del plano de la fundación lo vamos a colocar de esta manera lo que estamos tratando de buscar es que el dibujo sea exacto ok de manera que guiándonos de los bornes del catastral podamos orientar la casa y saber exactamente dónde vamos a hacer la profundidad de la piscina de los muros de las columnas de manera que la casa quede perfecta y todo a escuadra yo voy a aplicar un poquito cómo vamos el tema de la escuadra con las reglas 4 3 5 y ahí también eso le va a ayudar en esta primera etapa de la casa de mis aquí en santo domingo es que podamos aprovechar al 100% del suelo lo que tenemos ok y en ese aprovechamiento también tenemos que lograr que la casa sea como que segura y vamos a ver la seguridad como que en vaya capa la primera tenemos que para el terreno acomodar la tierra para que mantenga un mismo nivel ok luego de eso vamos a hacer las perforaciones del suelo según el estudio geológico geotécnico que se trabajó aquí para ver a qué profundidad para las zapatas y así no se produzcan asentamientos en las estructuras me doy entender entonces parte de las cosas que vamos a descubrir es que también el suelo tiene mucha piedra y parte de esta piedra la vamos a tener que sacar a máquina rompiéndola y ahí con los aparatos vamos haciendo el trabajo inicial el trabajo sencillo que prepara el suelo es importante que en el movimiento de tierra nosotros tratemos de hacer menos movimientos de tierra posible porque antes ustedes se fijan los constructores provocaban hacer mucho movimiento de tierra porque es una partida cara y ahí se hace más rico calderón o quien sea entonces de esta manera vamos a adaptar el proyecto a la casa ahora sí o sí por tema de seguridad es importante que esté sobre el nivel de la calle para que cuando llueva no se inunde otra cosa fundamental que tiene que pasar aquí es que al nosotros de mover la capa vegetal a remover la primera capa de terracería nos vamos a dar cuenta de que hay cosas escondidas que están debajo del suelo que no la teníamos y que ahora pues si la podemos aprovechar o tomar en cuenta para nosotros pensando en ese camino eso son de la cosa importante fíjense también con esta etapa como como podemos percibir de una forma más clara el espacio que tenemos muy importante el espacio yo necesito que en la casa tengamos más patio de lo posible que en la casa de mis que podamos que la casa no se coma el terreno sino que tengamos patio porque parte del deseo que tenemos este proyecto es que sea una casa moderna campesca abierta pero con mucho espacio de comunión alrededor de la piscina para que se pueda la comunión de lo que buscamos entonces es muy importante cuando uno está comenzando una casa lograr uno ver lo que se está haciendo muchas veces compramos una casa que ya está hecha y no vemos la profundidad en que pusieron el muro no sabemos si se está apoyando esa casa en tierra húmeda con el subsuelo es más firme si yo cojo un dedo y lo entierro la fuerza que tengo en el dedo hace que el dedo baje porque ahí no hay apoyo imagínense una casa pero llega un punto que quiere enterrar tanto el dedo que no puedo seguir aunque haga fuerza y mientras más hondo más profundo lo que pasa es que no podemos ser tan 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 hondo que se nos haga el presupuesto pero tampoco tan bajito que la casa falle me doy a entender entonces tenemos que hacer un estudio geológico geotécnico para entender la profundidad y así con esas muestras de laboratorio poder yo saber que mi casa es segura no porque me lo dijeron de boca sino porque yo estoy viendo el proceso el proceso de todas las casas que estamos haciendo de todos se está grabando desde hoy el inicio de obra hasta cuando la fiesta de inauguración de entrega y tenemos claridad con el acero que está bajo el suelo tenemos claridad con el hormigón de los muros con la presión del hormigón la resistencia adecuada tenemos claridad con todo y todo se pone en youtube para que todos puedan opinar y así será la inteligencia colectiva es muy importante tener también esos datos porque cuando yo compro normalmente no lo tengo y es como comprar esto como comprar un carro nuevo lo único que construye sale más barato porque aquí no está el dinero del inversionista el beneficio de eso también también aquí cuando yo compro no está el dinero del rector de la comisión y también con el dinero del interés que cogió que tampoco de muchas cosas yo explica en los vídeos entonces es muy importante sabe eso por eso también así como ustedes ven la tierra hoy a este nivel de humedad cuando sigamos bajando y hagamos las perforaciones se van a dar cuenta que el suelo cambia que diferente que me que más claro que está más oscuro porque está muy húmedo y ahí vamos llevando ok vamos a seguir en la primera etapa de construcción del proyecto de nice aquí en santo domingo y la idea es poder ver cómo estábamos y hacia dónde vamos ok como lo vamos estructurando qué es lo que estábamos